La depresión es una enfermedad clínica severa que afecta al cerebro, es más que sentirse triste. Existen más de 20 millones de personas con depresión en Estados Unidos y en el resto del mundo y los famosos no están exentos de padecerla. Entérate quiénes son los afectados y cómo algunos no sobrevivieron a ella. 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Ana Bárbara La cantante estuvo internada en un hospital de la Ciudad de México en el año 2011 con una fuerte crisis depresiva, donde fue atendida por al menos cuatro psiquiatras. Ánimo, Ana Bárbara. Esperamos que sus episodios de depresión no regresen nunca más a ti. Sería una pena. La princesita del pub, como conocemos a Britney Spears, sufrió depresión postparto y consumió drogas que la llevaron a tener problemas de conducta. La depresión postparto puede provocar angustia, ansiedad, fatiga o desvalorización. Algunas mamás no comen, no duermen y están muy nerviosas, según la Biblioteca Nacional de Medicina. El actor de Crepúsculo reveló que sufre de ataques depresivos constantes. No creo que yo sea un romántico más, soy un maníaco depresivo, afirmó. La depresión afecta el estado de ánimo y el modo de ver la vida. La Organización Mundial de la Salud, OMS, asegura que esta patología será en el año 2020, la segunda causa de incapacidad entre las personas. La actriz estadounidense declaró en un libro que salió a la luz, que pensó en suicidarse más de una vez y además pasó algún tiempo internada en una clínica para superar una difícil depresión. Esta enfermedad suele comenzar entre los 15 y 30 años y es mucho más común entre las mujeres. En el año 2010, Jim Carrey habló sobre la depresión que padeció por varios años y señaló que este problema se vuelve más fuerte por problemas de ansiedad. El comediante ha revelado también a algunos medios de comunicación que una de las posibles causas de su depresión fue su divorcio con la también actriz Jenny McCurdy. Aunque también él ha declarado que su falta de identidad lo ha llevado a sumergirse en terribles depresiones. A veces él quiere ser un payaso y otras veces quiere ser serio y no puede distinguir sus estados de ánimo. La actriz padeció de depresión posparto después de tener a su hija Rowan. Confesó que pensó en suicidarse y tuvo que buscar la ayuda de un especialista. Los investigadores creen que los cambios en los niveles hormonales después del embarazo causan la llamada depresión posparto. Jean-Claude Van Damme. La estrella de acción ha sido víctima de la depresión desde su infancia. Después de varios problemas con las drogas, el actor intentó suicidarse. Fue tratado por un especialista que le diagnosticó depresión severa y trastorno bipolar. La artista ingresó a una clínica de rehabilitación en Utah para recibir tratamiento por depresión. Todos en la vida pasamos por obstáculos en diferentes momentos y este año ha sido muy difícil para mí, afirmó la artista. La gravedad, frecuencia y duración de los síntomas varían según la persona y su enfermedad, explicó el Instituto Nacional de Medicina Mental de Estados Unidos. Carlos Tevez, el futbolista de la selección argentina, se deprime fácilmente. Cada vez que su equipo pierde, siente que él no pudo hacer nada. Esto lo llevó a subir, una vez, más de 6 kilos. Cuando erró un penal, se me viene el mundo abajo, afirmó Tevez. Los traumas, las pérdidas de un ser querido, una relación dificultosa o cualquier situación estresante, puede provocar depresión. La cantante irlandesa siempre estuvo involucrada en escándalos por tener una actitud agresiva, a raíz de sus constantes depresiones. Ella pensó en suicidarse una vez, hasta que acudió a un especialista que la ayudó a superar la crisis. El líder de la banda Guns N' Roses fue diagnosticado como maníaco depresivo, después de presentar constantes cambios de humor. El desorden bipolar puede comenzar en cualquier edad y el abuso de drogas o alcohol se asocian con un mayor riesgo de desarrollarlo, reveló la Academia Estadounidense de Psiquiatría de Adolescentes y Niños. La primera crisis fue cuando falleció su padre y luego tuvo depresión posparto cuando nació su segundo hijo. Se necesita tratamiento psicológico y a veces medicamentos para superar esta enfermedad. Según las estadísticas, una de cada diez madres en el mundo ha sufrido de depresión posparto. El actor que da vida al Dr. House sufrió una depresión severa en el año 2007 por no estar cerca de su familia. En un ataque de ansiedad, dejó el estudio donde estaba grabando para tomar un avión y viajar a Londres, donde estaba su esposa y sus tres hijos. La princesa Leia de la Guerra de las Galaxias sufrió de depresión y trastorno bipolar. Combatió su enfermedad con drogas, alcohol y automedicación, lo que la llevó a sufrir una sobredosis. Ella murió recientemente en diciembre del año 2016, producto de un ataque cardíaco. Muchas de las personas con depresión piensan que es una tristeza pasajera y no buscan tratamiento, informó la Asociación Nacional de Medicina Mental de Estados Unidos. A pesar de mostrarse siempre jovial con el público, en privado luchaba contra la depresión. La diva aparentemente se suicidó en 1962 luego de una crisis depresiva. Un estudio de los archivos de medicina interna de Estados Unidos muestran que las mujeres que padecen seis o más síntomas de depresión tienen riesgo de morir por esta causa. Desde niño el cantante pasó por difíciles momentos, como el suicidio de dos familiares. De adulto comenzó a consumir drogas y en 1994 puso fin a su vida con un balazo. El suicidio es la onceava causa de muerte en Estados Unidos. Está relacionada con una depresión seria, abuso de alcohol o de sustancias o quizá estrés. El marido de Murphy, quien falleció meses después que ella, reveló que la actriz estuvo muy deprimida antes de morir, por no ser llamada para el doblaje de una película y tampoco recibía invitaciones para filmar, dado que había rumores que decían que ella consumía drogas. Todos los problemas por los que atravesó Lady Di, como la crisis matrimonial, la soledad y los trastornos de alimentación le provocaron una depresión que dio origen a su deseo de suicidio. Diana superó la enfermedad gracias al tratamiento de un especialista. Catherine Zeta-Jones ha estado internada por padecer trastornos bipolares de tipo 2, a pesar de que esta enfermedad es menos grave que la de tipo 1, tiene largos periodos de depresión. El famoso Justin padece de una combinación entre trastornos obsesivos compulsivos y déficit de atención. ¿Quién lo creyera, eh? Nicole Kidman sufre de trastornos de ansiedad que le producen ataques de pánico y otros síntomas como falta de respiración, sudoración y temor a la muerte. Megan Fox aseguró en una entrevista que tiene brotes de esquizofrenia. Además, padece de alucinaciones auditivas y ha tenido problemas mentales desde pequeña. Estoy seguro que muchos de ustedes no sabían de eso. La cantante Demi Lovato sufre de trastorno bipolar, depresión y ansiedad. Por esta razón tuvo un problema de alimentación al punto de acercarse a las drogas. Cameron Díaz aseguró que sufre de un trastorno obsesivo compulsivo y tiene problemas con los gérmenes. Por esta razón se lava muy seguido las manos para no sentirse contaminada. Bueno, como muchos la conocen, sufre de ansiedad y por esto se suele sentir amenazada por cualquier cosa. Una vez fue encontrada robando en una tienda de Estados Unidos y se le declaró como cleptómana. Es que resulta increíble y algo extraño imaginar que Lionel Messi, para muchos el mejor jugador del mundo, no pudiera ganar ni un solo título con la selección nacional de Argentina. Es como si la pulga luchara contra un destino ya escrito, que ni siquiera su magia dentro de la cancha podría cambiar. La gota que se volvió tormenta ocurrió en la definición de penales frente a Chile en la gran final de la Copa América Centenario, Estados Unidos 2016. Leo fue a realizar su cobro y mandó el balón hacia el cielo, el mismo lugar que minutos después volvería a mirar, para preguntarse por qué, haga lo que haga, no puede ser campeón con Argentina. Sus palabras fueron las siguientes. Son cuatro finales, las que me toca perder, es una mala raya, no se me da, así que ya está. Se terminó la selección argentina para mí, dijo en ese entonces Leo, pero recientemente volvió a vestir la camiseta celeste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!